saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal en el vídeo del día de hoy ustedes saben que yo utilizo los fondos para darle la connotación el peso también ahí subliminalmente a los artículos que constantemente les traigo vamos a hablar de shrek hulk y antes de comenzar había un comentario en la grabación ahora hay una o de parte de che el chemo san saludos chemo san en donde decía y bancho no me digas que si hulk se va a volver progre a ver culto san perdón el chemo san a ver el chemo san tú crees que disney va a evitar que ese programa tenga ese contenido esto es lo que finalmente van a promover allí en chihulk pero no nos vamos a enfocar en eso solamente que hoy 19 si 19 de mayo del año 2022 se los digo de una vez va a ser empoderamiento es que la fase 4 pero este vídeo vamos a hablar acerca del maravilloso efecto gráfico bfx que tiene esta serie mis amigos antes de leerles esta divertida noticia recuerden de le clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y compartan en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blog donde sea para que la gente venga aquí y si se pregunta como el chemo san si el programa va a ser woc no tengan la menor duda de que va a ser muy woc porque eso es lo que promueve disney mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo y como siempre por el ladito de allá les voy a dejar lo que es disney la realidad que es disney la fase 4 disney para que no quepa la menor duda pero mientras tanto nos vamos a reír de lo que han salido a mostrar en internet por el maravilloso los maravillosos efectos visuales de este programa shirk hulk mis amigos a todos ustedes invito a que me sigan aquí en tiktok si se han hecho dan cinturón negro hay que ir renegados y ahora un tiktok ahí estoy subiendo los shorts que ustedes mismos hacen capturas y bueno para que entonces quienes usan esta red social pues también hay rapidito vayan dándole like a los shorts que nosotros estamos aquí en las partidas de los videojuegos mis amigos yo se los decía en un directo es que son igualito joder no le falta sino las orejitas aquí en forma de trompetita en forma de trompetita y queda como shrek shrek action live que es que es muy feo joder esos efectos visuales que le quisieron poner a este programa de verdad que patéticos yo creo que es que ven que va a ser un desastre no le quieren meter ahí potente dinero al asunto shrek es tendencia en twitter con el lanzamiento del tráiler de shihulk qué cosas no ahora se está volviendo viral y tendencia en twitter debido no sólo al lanzamiento del tráiler de shihulk de marvel para el servicio de transmisión de disney pus sino que casualmente hoy es el aniversario el vigésimo primer aniversario de la primera película esta noticia es del 18 del 18 el día de ayer hoy estamos a 19 qué cosas no a ver como dice aquí casualmente casualmente qué están pensando los de disney es que uno nunca sabe qué es lo que piensa un social joster cero de pudding weirdo porque su coherencia es cero su congruencia es cero su forma de pensamiento se contradice una y otra vez el mismo día de el aniversario en la película de shrek lanzan el tráiler de shihulk que se parece al shirk al shirk porque es horrible el cgi de hecho tiene mejor cgi esto que esto y esto es como el 2000 joder qué cosas sigamos actualmente como parte de la característica de tendencia que está pasando de la cloaca en internet hay más de 25 mil tweets sobre shrek así como más de 20 mil tweets sobre disney pus ya que los tweets hacen referencia al cuestionable cgi en el tráiler de shihulk de marvel que presenta a la actriz tatiana maslani como jennifer walters es la prima de bruce banner de mar rufalo que se convierte en shihulk así como el aniversario del lanzamiento de la película animada del año 2020 2001 perdón 2001 what the heck qué cosas no qué cosas estamos viendo aquí a hulk de cómo es que se llama este fisiculturista que interpretó la serie de los 70s se me escapa en este instante a ver lo veo ahí rápidamente en el chat yo creo que eso tiene mejor cgi que lo que mostraron en el disney en el disney pus luferiño gracias jorge gracias sebastián sebastián san luferiño sigamos muy bien esos fanáticos han estado publicando imágenes de shrek la princesa fiona y shihulk cuestionando por qué el cgi se ve tan mal y algunos fanáticos del mcu salieron en defensa del programa como siempre los social justice cerró de pudding weird de los los esbirros con coquito gelatinoso salieron a defender el programa ofreciendo que todavía había tiempo para arreglar los efectos visuales antes de que la serie se estrene en disney en el mes de agosto pues listo muy bien muy bien que lo vayan organizando rapidito porque es que eso se ve muy mal yo empecé a ver eso y me partía de la risa que cosa tan horrible bellísimo no aguante de terminar de ver eso solamente me quedé con la parte artística no me puse a buscar cosas boca y que seguramente el trailer lo tiene pero es que era desconcertante ver eso los efectos visuales tienen un par de meses a ver eso es en agosto estamos en mayo tienen junio julio y agosto tres meses para meterle su dinerito y arreglar el desastre tienen tres meses la pregunta del millón es ustedes confían en disney de verdad es que aunque le arreglen arreglen esa vaina visual yo les he dicho no consuman productos disney porque están moviendo la agenda y ya saben hacia dónde se hace dinerito así hacerlo voy a ver cómo después manosean a los niños y sigamos antes de que me vete en el viejo muy bien dice los rumores de los intercambios han ofrecido que shihulk es estúpida y un desastre lo cual es algo que se prueba fácilmente al ver el trailer que se puede a continuación seguido de las reacciones de twitter shihulk o para los amigos del canal shrek hulk se estrena el 17 de agosto en disney bus y consta de nueve episodios no vamos a poner el trailer porque qué porquerías cada vez que reaccionó un trailer me chapan copyright y más los de disney son unos desgraciados muy bien vamos a ver qué dicen aquí el cgi es tendencia por el trailer de shihulk nosotros queremos muy buen front and us live el cgi to dis pasamos de esto a esto por traducción ahí más o menos por encima siempre he tratado de ser positivo con el cgi pero esto es uno esto es verdaderamente malo malo esto es como con la animación del año 2000 o de un videojuego y ponen al de la momia joder ese cgi era malo joder pero podemos decir que era muy antiguo y nos traen esto hoy 2022 joder es que es horrible de verdad que estaban pensando no era mejor poner un efecto práctico tipo luferriño más fácil a ver y más barato el chuerr 5 se acerca el chuerr 5 no puedo no puedo creer que hicieran un spin-off de shrek y que encajaran el mcu joder están fuertes los comentarios en la cloaca no puedo creer que hicieran un spin-off de chuerr que se ajustará al mcu y no puede ser de verdad que divertido es todo esto chuerr 5 llega pronto chuerr 5 viendo como la gente dice que el cgi luce como una acción en vivo de shrek las bromas sobre ti me uno a la porquería los efectos visuales la calidad de shrek 1 miren es que es horrible que estaban pensando esto de disney uy esto esto es patético este hulk si me cae mal a mí no lo soporto no soporto ver esto de verdad es horrible es horrible ese hulk a ver que dicen aquí shrek 2 año del 2004 el influencer hulk ay mis amigos que cosas que cosas ay joder bueno noticia y sabrosa como para reírnos un rato después de las caóticas noticias que tuvimos el día de hoy mis amigos ustedes tienen fe en walkflix ustedes tienen esperanza voy a cambiar la palabra porque la fe es certeza ustedes tienen esperanza ustedes tienen esperanza en walkflix déjenme recordarles que para los griegos que es la cuna de la cultura occidental para los griegos la esperanza era una de las calamidades en la caja de pandora porque la esperanza en sí te ata no te permite avanzar no te permite y te y te apega al pasado te deja ahí estancado y yo les he dicho a ustedes no hay necesidad de apoyar ningún producto de disney por más bien hecho que sea porque nosotros sabemos qué es cuáles son las intenciones de disney actualmente estaré leyéndoles en la caja de comentarios cliquen en el botón de suscripción sigan viendo videos aquí en el canal para que se rían y se partan de la risa no siendo más me despido hasta pronto y y y y y y y y